La primera vez que te debí, no supe reaccionar Dejaste mi corazón lleno de oscuridad La duda vino a mí y nunca supe por qué Con la mirada de tus ojos enamorado me quedé Me quedé Pero aunque yo insista, sé que nunca me querrás Pasaré toda mi vida preguntándome señor Ya no estamos a mi lado corazón Mucho mejor Ahí en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para verme sufrir más Venga toda la gente a bailar en bañuls Fuiste toda la razón de mi existir Adonarte para mí tu es religión En tus besos me esperaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el miedo Todo el mal Que le dio esta mi vida Apagándola después Mis actividades tan oscuras Y no es que estoy sufriendo Escúchame Me gustas y no entiendo por qué Estoy enamorando Perdóname Por todo lo que hago Es así Y aunque me hayas dicho no No cambiaré de opinión Me gusta estar contigo Creí que pensabas lo mismo Niña, su duda ¡Gracias! Creo que pensabas lo mismo No situation Puedo ¡Suscríbete al canal!